La función social más importante del fútbol es lo que yo llamaría de vomitorio social de la violencia o de mecanismo de sublimación de la violencia. Es evidente que en la sociedad hay una tensión grande, incluso en los mejores momentos. Es evidente que en la sociedad hay unas relaciones, son las relaciones humanas, que son relaciones de poder y, por tanto, de abuso de poder, y que esto genera violencias, tensiones, de todos los niveles y en todos los ámbitos, desde el familiar hasta el empresarial, hasta el político, hasta el urbano, en todos. Es evidente que un estadio es un lugar al que se desplazan mucho, de una manera, en principio, digamos, simbólica, todas estas violencias concentradas. Y que yo cada vez que veo este espectáculo, que tengo que reconocer que me angustia un poco, que son estos reportajes que hacen a veces la televisión, de cómo los espectadores gritan como energúmenos ante un acontecimiento en el campo de juego, pues, por un lado, me producen a cierta desazón porque no deja de ponerme en evidencia de qué se trata la especie a la que pertenezco, pero al mismo tiempo pienso que si este señor lo estuviese gritando allí, igual estaría pegando a su mujer en casa. Por tanto, que es mejor que grite allí. Y, por tanto, yo esta función creo que es una función social importante y que, en este sentido, yo creo que la primera función del fútbol desde este punto de vista es esta. Es un lugar de sublimación, de desplazamiento, de violencias que están en el interior, en el seno de la sociedad y que, escupiéndolas allí, nos evitamos de que exploten en lugares, digamos, mucho más peligrosos, mucho más complicados. Y que allí se mantienen, de alguna forma, a través del ritual de los gritos y a lo sumo de algunas patadas o de alguna acción un poco más, digamos, intempestuosa. Claro, esto lleva aparejada una condición, que es que el deporte, el fútbol, el espectáculo de fútbol se organiza en los mismos términos en que se organiza la guerra. Es decir, el combate entre el amigo y el enemigo, entre nosotros y los otros. Y esta es una dinámica que hace estas funciones que digo, pero que, al mismo tiempo, es una dinámica que tiende, de una manera rápida y acelerada, a generar mecanismos de exclusión. Y todo esto hace un punto delicado, que es que es verdad que la sublimación de la violencia es buena, pero cuando se concentra tanta violencia en un lugar, siempre puede haber algún día, quizás el día más inesperado, en que se poluzca una condensación y esta violencia estalle y se convierta en violencia de verdad. Esto es una cosa que siempre puede pasar, algún día puede pasar. Y, por tanto, no nos podemos escandalizar si un día pasa, porque se han creado las condiciones para que esto ocurriera. Es evidente, al mismo tiempo, y siempre siendo conscientes de este doble juego, del desplazamiento de violencia y este juego del amigo contra el enemigo, del nosotros contra los otros, es evidente que, en algunas circunstancias, el fútbol ha generado otros elementos positivos. Por ejemplo, un cierto elemento en alguna fase de cohesión de un país, de cohesión, digamos, identitaria o vertebración social, si se prefiere. Bueno, estos sistemas de vertebración social siempre tienen, digamos, algunas contradicciones curiosas. Es verdad que el fútbol tiene una dimensión interclasista que hace que funcione como un mecanismo de integración social más allá de la conflictividad de clases y que, por tanto, en este sentido, tiene algunos momentos de ajuste social, aunque unos estén en tribuna y otros en general de pie, digamos. Y también es verdad que se dan, a veces, situaciones un poco paradójicas, ¿no? Como la situación que se ha vivido en Cataluña como consecuencia de los resultados de los éxitos recientes de la selección española, ¿no? En que te encuentras, pues, por un lado, un país con un núcleo articulado alrededor del fútbol con Barcelona. Parece que en torno a un 60, 65% de los catalanes que se pronuncian sobre el fútbol son del Barça. Sí. Pues, ¿tú lo sufres esto? Yo lo sufro porque, como he dicho antes, soy periquito, confieso, bueno, lo sufro, lo disfruto. Depende. Porque ser minoría siempre es un valor. Pero, al mismo tiempo, una buena parte de este sector de pronto se ha descubierto que era un entusiasta a la selección española, ¿no? Entonces, bueno, son contradicciones identitarias que tienen su interés. Sobre este tema de nosotros que además te he leído que tienen su interés. Lo vamos a desarrollar luego porque es muy interesante. Y, bueno, como que hemos dicho que lo haríamos cinco minutos, me quedo aquí y después ahí me quedan muchas cosas que ya las iremos desarrollando. Sí, señor. Josep, entre otras cosas esa que me resulta muy interesante porque además el concepto de nosotros aquí en Bilbao lo vivimos de una manera muy especial, nada excluyente por otra parte, más allá de que algunos nos lo acaben de entender bien, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Ahora estamos para otras cosas, para la final de la Europa y eso. Filipo, aparte de que también tenemos que hablar del fútbol como desarrollo social en políticas activas, en los países más desfavorecidos, la juventud, es decir, políticas que se están aplicando a través de las veces muy críticas a FIFA, etcétera. Él tiene una experiencia en fútbol africano como decía Galdel, extraordinaria, pero de eso y de todo lo que es del torrente de conocimientos que le adornan, vamos a darle paso inmediatamente a Filipo Rich. Bueno, y él ha hablado de violencia antes, bueno, así que en Italia ayer hemos tenido un caso muy interesante. Este fin de semana en lleno ha habido un caso tremendo. Así que entre control y sublimación ahí, descontrol y... Total, exacto. Y humillación. Exacto. Bueno, esto podemos hablar después. No, yo quería hablar de África, bueno, puede parecer un poco raro, pero he empezado ahí a hacer periodismo yendo a la Copa de África y siguiendo muy de cerca el fútbol africano. Para mí es interesante en un lugar como esto porque teóricamente ahí hay más que desarrollar, hay más que mejorar en muchos sentidos. Y el fútbol en África es algo para mí que en algunos sentidos, en algunos países, algo aún más fuerte que en Europa. El interés es enorme porque además es un doble interés. Hay interés por las ligas europeas, Italia, España, Inglaterra y demás y hay las ligas locales. Ahí se produce para mí una enorme contradicción. El fútbol local no se desarrolla, todos los futbolistas quieren irse y la FIFA ¿qué hace? La FIFA envía un montón de dinero, mucho dinero a las federaciones. Por ejemplo, ir a un mundial que ahora van cinco equipos, en Sudáfrica eran seis porque había el país en el país. puede valer por un país africano una federación 10 millones, 12 millones de euros. Se podría desarrollar el fútbol de manera increíble. Se podría construir al lado de ciudades pero digo infraestructuras para todo el mundo porque ahí no hay nada. Todo esto no pasa. Ahí para mí es la gran contradicción del fútbol porque después la FIFA se queja que todos los chavales quieren irse de África y hay casos para mí límites porque ahora si uno ve las plantillas de los equipos africanos que van a una Copa de África muchos se van solo al país al lado. Ahora, no sé, en Zambia había mucha gente que se iba al Congo, en África del Sur y hasta en Sudán. Uno se pregunta ¿por qué un jugador de Zambia tiene que ir a jugar en Sudán? No puede jugar en su país y quedarse ahí con su idioma, sus amigos, su familia. No, porque en Italia se dice que la hierba del vecino es siempre más verde y todo el mundo está obligado a irse. Esto provoca para mí un problema social enorme porque había dos jugadores de Zambia que juegan en China. Fíjate, un chaval de Zambia de 18, 20 años que está obligado a irse en China para trabajar. Esto, si lo aplicamos a nuestro mundo sería como nosotros. gente española o italiana tendría casi la obligación de irse tan lejos a una cultura tan diferente para desarrollar su trabajo. En ese sentido la FIFA no hace nada porque hay pocas ligas bien estructuradas en África, Sudáfrica, Egipto que ahora tienen un problema político pero al lado antes está Tunisia, Marruecos, poco más pero ya Camerún yo he estado en Camerún hay los cuatro equipos de Duala que juegan todo el mismo estadio y es en condiciones tremendas y Camerún ha sido cinco veces al mundial cuántos millones han llegado al país dónde va este dinero dónde está exacto se queda en tres o cuatro bolsillos así que en ese sentido el fútbol es también muy político vemos que en África son el ministro que puede ser el ministro del deporte o hasta el primer ministro llegan a hacer la formación la alineación bueno esto pasó también en Italia con Berlusconi y el Milan pero bueno esto ya es otra historia pero escogen el entrenador lo condicionan porque el dinero es tan dinero que llega tan pronto y no lo pueden dejar a cualquiera hay un control enorme en ese sentido para mí el fútbol podría ser contribuir al desarrollo del país al bienestar por lo menos deportivo de muchísima gente pero no pasa esto y esta para mí es la gran contradicción porque la FIFA se mete ahí a mirar también a controlar muchas cosas pero en el momento del dinero que es lo más importante no hace nada han instituido este proyecto que se llama Gol y tal y he visto en algunos países al final envían millones de euros para hacer una cancha bueno esto aquí pasó con la expo tampoco te hace usted pero ya uno piensa que ahí las cosas se pueden hacer mejor en Italia te digo con los estadios del mundial esto ya lo sé pero uno piensa digo bueno ahí es un territorio más limpio para mí en muchos sentidos se podrían hacer cosas mejores y hay y faltan tantas cosas básicas pero esto no pasa y construir algo hacer algo por la gente que juega al fútbol que practica el fútbol o otros deportes esto sería una ayuda enorme por el país pero parece que no hay interés y al final se queda todo en caos Nigeria es la institución del caos en esto potencialmente un gran equipo y ahí no hay liga o hay una liga bueno mediocre y todo el mundo quiere irse concluo diciendo ahora en la última Copa de África para mí ha habido una revancha del fútbol porque en la última Copa de África faltaban todos los grandes países y desde Europa se dice bueno es una Copa de África desvaluada no vale y me fui ahí en Gabón en Guinea Ecuatorial y me encontré por fin eran algunos años que no iba a la Copa de África con un torneo espectacular porque los equipos que llegaron representaban lo mejor del fútbol porque llegan los grandes campeones y se van a África más o menos de vacaciones los que estaban allí querían hacer algo y no sé había un país como el Níger que la primera vez que se iba la gente ha pagado para que el equipo pueda seguir y esto ha dado un valor diferente porque esto para mí representa África África puede todavía darnos algo transmitir la verdadera pasión y los valores del fútbol que aquí es un poco más complicado exactamente por la presencia de mucho dinero pero así que ahí mirando ahí pienso que sí que el fútbol puede haber un rol fundamental muy importante por el desarrollo social del país por la dimensión del fútbol en África por lo menos en el descuento hemos empatado el partido porque iba desarrollo social cero corrupción dos y al final ya lo has arreglado y ya parece que alguna esperanza hay bueno vamos ahora donde los inventores del cotarro así ya está ganado para la causa porque viene del museo de San Mames ahora mismo y viene con los cromos de Bechuguin viene loco ya a pasales del Liverpool con lo cual pues bueno lo del Manchester United le vino de cine también está perfecto la producción que te hemos hecho no tiene no tiene pega bueno él también tiene curiosas anécdotas que contamos sobre fútbol y desarrollo social desde el prisma del fútbol inglés que aquí por otra parte tanto siempre históricamente nos ha cautivado sí es bastante difícil empezar después de estos dos porque realmente hemos tocado varias temas que a mí me parecen muy interesantes y realmente la idea un poco es proponer ciertas preguntas y ciertas cuestiones para que luego se debaten un poco más yo desde el principio creo que es muy difícil evitar una cosa básica en todo eso si empezamos con estas dos posturas y una de ellas evidentemente es una postura que realmente es una frase aplicada al fútbol que realmente es una frase que dependía de la religión el opio de las masas no es el fútbol es la religión por lo que evidentemente y sobre todo hoy de todos los días que acabo de pasar por San Mamés hablar del fútbol como religión hablar de la catedral que esa catedral no la otra pues es muy difícil evitar un poco ese simile entre el fútbol y la religión y por qué porque el fútbol tiene muchas cosas que tiene la religión tiene la comunidad de fieles una comunidad de gente que realmente se junta un poco en función de algo que no es tangible que es algo que en el fondo no ven esa sensación digamos de ritual de juntarse todos los domingos en este caso también la litugia bueno ahora con los horarios nuevos hay misa todos los días se pueden incluso juntar el mismo día para la misma te la ponen a la hora que morir y acabe de hablar la misa dos días incluso luego tirando pelota de tenis pero bueno eso ya es de eso hablamos luego y de eso llegamos evidentemente a la cuestión del opio de la masa si el fútbol termina un poco por despiar la atención de lo realmente importante pero claro eso evidentemente nos lleva a una reflexión importante que es que es lo realmente importante quien dice que el fútbol en si no es importante o si la importancia del fútbol viene por el juego en si o por lo que representa socialmente hablando que el fútbol tiene ese poder y luego a raíz de ahí llegamos también a otras cuestiones intereses poder guerra que también son factores que van de la mano de la religión y del fútbol ¿por qué? porque cualquier cosa que es una construcción social importante va a tener tanto ese matiz positiva como ese matiz más bien negativa y en ese sentido hablábamos antes de la importancia del fútbol como una especie de metáfora para la guerra que el fútbol por lo menos se están pegando en el campo menos mal que no se estén pegando en la calle pero luego evidentemente eso nos obliga a preguntar ¿se pegarían en la calle sin el fútbol? ¿Otra cosa ocuparía el espacio que ocupa el fútbol? y si el fútbol también provoca esa pelea en la calle o lo evita y eso también es otra reflexión importante y hablamos también de la importancia del fútbol a la hora de cambiar la sociedad pero es que la sociedad también cambia el fútbol y quiero irme que más hace gala de ser de Manchester United igual vive en Japón igual vive en África y en África hay unos casos muy llamativos de aficionados que se hacen muy 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 del Chelsea o muy 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 del Asno que terminan pegándose entre sí y desde la distancia te parece una barbaridad pero ¿cómo puedes tener tanta identificación con esto? y quizás sea porque el fútbol esté sirviendo haciendo este papel que no existe en otros sitios y en ese sentido bueno pues el fútbol cambia a la sociedad la sociedad también cambia al fútbol y también el fútbol te obliga un poco a aceptar ciertos cambios de la sociedad y el ejemplo que quería contar que antes lo estábamos comentando es el ejemplo de un fútbolista que jugó en el Real Madrid y también en el Real Vallecano y en el Sporting de Gijón que es Laurie Cunningham que Laurie Cunningham hace unos años el ex entrenador del Atlético Madrid Ron Atkinson le echaron de una televisión inglesa por unos comentarios racistas y todo el mundo decía pero ¿cómo es posible que Ron Atkinson haya dicho lo que dijo que además era una frase muy fuerte siendo él que dio el primer paso para que empezaran a jugar los futbolistas negros en el fútbol inglés y en el West Bromwich de los años 70 jugó Brendan Batson Cyril Regis y Laurie Cunningham y aquel equipo fue la bomba ¿por qué? porque en un momento en que la sociedad no aceptaba a los futbolistas negros estos tres llegaron al primer equipo a la vez de la mano de Ron Atkinson y Ron Atkinson que después vemos que tiene ciertas actitudes y dices bueno pues no puede ser racista porque los puso no porque en aquel momento el fútbol era más importante que la sociedad que sus propias actitudes porque él vio que eran tres tipos que jugaban divinamente al fútbol que jugaban muy bien por lo tanto a ponerlos da igual da igual la actitud que tenga y la afición en Inglaterra en aquel momento le tiraban piedras le gritaban de todo le esperaban en la puerta del vestuario le querían matar le mandaban cosas a su casa pero poco a poco vieron que oye este juega bien y los que eran de su equipo terminaban por digamos abrazarse a la cultura jamaicana que era la suya abrazarse a un digamos a una causa más amplia y decir no no vamos con este y el fútbol ayudó con la sociedad a cambiar a la sociedad el fútbol como una especie de espejo de la sociedad pero también impulsor de la sociedad y eso creo que es un ejemplo de donde el fútbol no en sí mismo porque el fútbol no existe en un vacío el fútbol al final tiene su contexto el fútbol puede terminar por encauzar un poco las ideas y quería terminar con una cosa muy breve que es que entre otras cosas la idea un poco es que yo presente una perspectiva diferente la inglesa diferente a la española a la italiana a la catalana a la vasca a la que sea y algo que a mí siempre me llama la atención y me parece muy interesante que el fútbol español es un fútbol muy rico a la hora de la identificación con los equipos el Atlético es el caso más obvio el Barcelona también pero todos los equipos hay una identificación tremenda y por ejemplo en España te pueden decir no, no es que la diferencia entre este equipo y el otro es por ejemplo te vas a Sevilla y puede ser una milonga puede ser falso bueno, no es que el Betis es el equipo del pueblo el Sevilla es el equipo pijo Bilbao es el equipo del País Vasco Barcelona es el equipo de Cataluña y español bueno, luego nos peleamos seguro luego nos peleamos seguro y te explican estas cosas y eso me hace me obliga a una reflexión en Inglaterra los equipos representan ciertas cosas simbolizan ciertas cosas pero esta identificación no es tan fuerte por lo tanto tú le dices a uno del Liverpool dime algo del Everton los odio los odio ¿por qué? joder ¿por qué? porque los odio en España esa es la gran diferencia en Inglaterra sabemos que odiamos al otro equipo pero no sabemos por qué en España además de saber que se odian saben por qué o creen saberlo o creen saber por qué es un estadio digamos anterior sin necesidad de un discurso sofisticado que lo alimente digamos es un estadio espontáneo del caso inglés sí que quizá y eso también viene un poco de la mano que por ejemplo cuando tú hablas con un aficionado del Barcelona ¿por qué eres del Barcelona? probablemente algunos dirán bueno por lo que representa por Cataluña por resistencia al régimen y demás puede ser cierto o no da igual y eso es lo que tienen la idea que tienen ya interiorizada pero cuando eran niños se hicieron del Barcelona ¿realmente pensaban en esto? ¿o era algo más porque disfruto? ¿porque voy? ¿porque me hermano? pero aquí sí que la base digamos nacional identitaria juega un papel muy importante porque lo que dices de los equipos ingleses no lo dirías de los estroceses exacto exacto que también es verdad porque lo que decimos que hay un reflejo de la sociedad y que en Inglaterra no existen estos puntos de fricción o esas diferencias históricas Inglaterra lleva 350 años o más con un régimen parlamentario sin guerras sin esa división pero en cambio el Celtic de Glasgow sería distinto exacto y eso en Inglaterra por ejemplo cuando en Inglaterra te preguntan oye explícame un poco la diferencia entre el Madrid y el Barcelona por ejemplo ¿por qué se odian tanto? pues el ejemplo siempre es bueno pues piensa un poco en Celtic en el Rangers y ahí empiezas a ver que hay algo mucho más profundo mucho más fuerte bueno sí no perdona yo me había notado muy rápidamente tres nada comentarios muy breves sobre tres o cuatro de las cosas que ellos han dicho la primera cosa que a mí me parece interesante no es olvidar nunca la geografía del fútbol es decir se dice que el fútbol es universal bueno es universal a medias digamos es universal como fenómeno de comunicación actualmente es universal como imagen pero el fútbol de hecho es un fenómeno que empieza en Inglaterra y tira para el sur sí y hacia el norte ha tenido una fortuna bastante limitada y hacia Asia una fortuna casi nula yo creo que la paradoja americana es la más interesante de todas es el país con más licencias de futbolistas del mundo y en cambio desde un punto de vista simbólico no existe el fútbol en Estados Unidos sé por una casualidad que Obama un día que le presentaron a Blatter no sé dónde le dijo a Blatter usted me tiene que ayudar a que los negros vean el fútbol como un mecanismo de promoción social y no lo han conseguido ni lo conseguirán porque hay deportes hay deportes ya pues sí que tiene su importancia el tema de la geografía del fútbol no me parece digamos no es homogénea y en este sentido yo creo que hay un futuro del fútbol en África a pesar de todo no, no, seguramente pero también también, Filippo tú me dirás no sé si hasta qué punto ese futuro en África para el fútbol en África será un futuro en que siguen siendo aficionados a equipos ingleses más que a sus propios equipos y eso precisamente por ese desarrollo desigual ahora de repente con la comunicación que te hace llegar a estos equipos más rápido bueno, ahí hay partidos donde van 100.000 personas derbis importados por esto, no hay, para mí hay una estructura donde se puede equipos importantes pero está claro que es más sencillo reunirse en frente a la televisión a tifar por Drogba porque si estás en Costa de Marfil y Calú a tifar por el Chelsea es así una división geográfica que yo la veo también en Italia equipos del norte del sur es menos no es como aquí pero es la Juventus representaba el poder y esto como habéis experimentado en el 77 tengo la camiseta él es del Inter no sé por qué me metes ahora esta cuñita luego le podéis preguntar sobre Moratti si Moratti y sus conversaciones con Bielsa si estamos hablando de África pero sería el opio del Inter el opio del Inter el opio del Inter pero es que el Inter lo necesita quizá la sociedad no el Inter sí pero esto en Italia también hay una identificación muy precisa de los equipos de dónde son de dónde vienen sin duda hombre cuando ganar el Nápoles de Maradona es una explosión también de cierto populismo pero de verdad en el sur contra el norte poderoso de Italia la FIAT cinco títulos de cien es así los números son así aquí también los del norte somos los mejores digamos otro tema que me había apuntado es el de las estructuras del fútbol que son tremendamente opacas y que es una organización bueno como el deporte en general porque el comité olímpico es de la misma factura creadas por los mecanismos de cooptación con la pretensión además de estar por encima de las leyes y de no poder ser sometidos a las leyes que rigen para todos en los países esto es una normalidad tremenda que Europa la ha contenido un poco sobre todo las leyes fiscales que cuando Inglaterra quiso ser sede del mundial pues salió publicado cosa que la FIFA siempre dice que no se publique esto salió publicado el documento en que demostraba que la FIFA quería tener un estatus especial fiscal que básicamente iba a entrar tener estatus de Estado dentro de Inglaterra y luego irse con la pasta identificación con la religión un poco como lo del Vaticano nosotros somos un club aparte y eso también nos lleva a otra cosa que una cosa es el fenómeno social y otra cosa es la utilización de ese fenómeno social por esos intereses a veces opacos otras veces más abiertos es que esto es lo que os iba a lanzar parece que queda como primera conclusión que el fútbol es un potencial torrente es una vida de energía extraordinaria depende de cómo se utilice cómo se vehiculice la energía como ocurre con las energías la energía atómica puede ser muy buena o puede ser nefasta y catastrófica o sea potencial tiene y quien lo niegue pues es difícil hoy en día en el siglo XXI niega el potencial del fútbol hacia donde se dirija esa potencia es otra cosa pero hay muchos conceptos por ejemplo a mí hay uno que me interesa tratar que es el de nosotros este es decir el fútbol utilizado como bandera porque además aquí estamos en una ciudad en la que claro vamos a entrar en un debate que puede ser muy enriquecedor el saber separar esto que se decía antes comentábamos en la charla preparatoria del debate lo que pasaba con el Real Madrid en la época de Franco que es un ejemplo en fin yo creo que muy claro y yo recuerdo que una vez y yo he comentado una leota muy interesante al respecto recuerdo una vez Inocencio Arias me decía el diplomático que fuera directivo del Madrid no oiga mire usted en un debate en televisión el Real Madrid no utilizó a Franco fue Franco el que utilizó al Madrid él lo llevaba al otro extremo es decir ahora lo que ha pasado de la vertebración supuesta real o ficticia de España con esto de una selección que es muy moderna muy democrática como Nadal y todo esto que hay gente que lo rechaza completamente y otros piensan que es muy positivo unos creen que es una una forma de alienar a la gente y otros creen que es un avance social yo no sé lo que pensáis vosotros al respecto en fin yo creo que hay dos elementos constituyentes del fútbol que no son forzosamente positivos digamos uno es este el que el que está está montado sobre el nosotros y los otros en que el otro es el enemigo y solo y solo se le absuelve si algún día se incorpora este nosotros y hay casos de absolución imposible y hay casos de traición enorme porque el que se va si se va al enemigo si se va porque se jubila Figo Figo es el símbolo de esto es la traición jugador que era adorado no sé qué y de golpe se convierte en el enemigo son los esquemas clásicos de la exclusión de los que se fundan desde el racismo hasta el nacionalismo radical hasta todo lo que quieras otro elemento que a mí me parece extraordinariamente negativo del fútbol es que es inevitablemente machista es decir el fútbol digamos está vertebrado sobre la idea del macho del fuerte del que inevitablemente es muy difícil encontrar un jugador en un campo los hay los hay es muy difícil encontrar un jugador en el campo que digamos que tenga formas femeninas de jugar es decir que no lo apoye todo en la violencia sino en la fuerza sino que dé un elemento importante a la 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 hay 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 el jugador más femenino que esto es butragueño hay hay bueno en este sentido hay hay esto esto es una de las frases bueno hay hay esto desde el punto de vista de inglés eso es muy interesante y se ha visto mucho en los últimos tres o cuatro años y es esa dinámica en Inglaterra un poco de negar bueno pues hoy quizá no sea el mejor día para decir esto negar la evidencia en torno a la la excelencia del Barcelona y de la selección española y en Inglaterra se niega esa esa evidencia un poco en función precisamente de esa cuestión esa cuestión estilista de que la selección española y el Barcelona juega un fútbol más útil más de toque más de calidad más técnico mientras que en Inglaterra seguimos con esa mentalidad un poco de que somos guerreros y se rechaza un poco al fútbol al fútbol de España de Barcelona un poco en función de eso incluso cuando el estilismo va asociado al rendimiento porque han ganado todo bueno pues el vendimiento no es un estilismo no no claro y el vendimiento y eso es lo que antes decíamos a veces el fútbol te obliga a cambiar la actitud porque ves al final que el Barcelona ha sido campeón de Europa dos veces en tres años que España es campeón del mundo y campeón de Europa pero sigue teniendo cierto rechazo en el sentido por estilista que sea el rito del fútbol el momento en que salen a la plaza o a las Ibeles o donde sea a celebrar la victoria es machista así sí pero si vemos una línea no es o esto es o esto hay una línea bueno hay ciertas cosas que están por aquí otras más allá no tienes fácil y en Inglaterra estilismo guerrero el atleti yo creo que ahí es donde tenéis que vender esto y precisamente pero precisamente a mí siempre me dicen ah claro el atleti que es el equipo más inglés más inglés de todos los equipos españoles o vascos en este caso y hay una frase hecha que a mí me parece que define a la perfección ese rechazo un poco de que en Inglaterra somos los mejores y además el estilo es el correcto y es aquella famosa frase de Andy Gray que es un comentarista de televisión antes era delantero de Leberton con Howard Kendo además y él decía no no es que a mí me gustaría verle a Messi un jueves por la noche con lluvia con frío jugando ante el Stoke City como si el Stoke City fuera el listón no no da igual que haya ganado al Manchester United que haya ganado el campeonato del mundo que haya eso no no joder hasta que gane al Stoke y eso es un poco digamos una muestra un poco de no no el fútbol es machismo pero hasta qué punto en Inglaterra más machista en este sentido quizá que en España pero otra cosa el público ha cambiado el espectáculo sigue machista pero el público ha aumentado la población femenina no solo en el estadio el interés y esto en Inglaterra ha sido bastante clamoroso porque antes ni los intelectuales podían hablar de fútbol hasta que no llega ni Corby que un poco lo cambia el sentido y ahora es un deporte diferente visto diferentemente sí pero excepto algunas en espectáculos excepto algunas honrosas excepciones el papel que se espera de las mujeres en los medios de comunicación en relación con el fútbol es un papel solo hay que ver la contrapotada todos los días es un tema no lo digas esto a los italianos es que ves un programa italiano por la noche una punta muy breve porque dijiste que el futbolista más femenina de todos era Emilio Butro y precisamente Jorge Valdano siempre ha hablado de la quinta del buitre como una especie de rebelión de los que querían hacer un fútbol más estético menos violento menos furia roja más toquecito y la quinta del buitre precisamente en aquel momento de la movida marrileña pues quizá más que nadie simbolizaba ese cambio yo creo que hay otro elemento interesante en la quinta del buitre que es la ruptura de clase el fútbol empieza a ser para el futbolista empieza a ser también un deporte para jugadores de clases bienestantes es el final del más cornás de alambre yo creo que por cierto siempre me 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 curioseo mucho yo no sabía el origen de la palabra velina las velinas italianas el papel que el censor daba al periodista en la Italia fascista bueno ha mejorado ha mejorado la imagen aquí ha habido casos también polémicos pero yo pasaría correría un tupido velo y avanzaría a mi hay una parte de nosotros para ser políticamente incorrecto adelante yo quiero volviendo un poco al tú has tocado el tema volviendo al fútbol al desarrollo y a la imagen del Estado a mi como extranjero la cuestión de las tasas de la deuda de los de la deuda y además me pareció increíble hasta que se quedó casi seis años cinco años la famosa ley Beckham porque un país como España que en un momento de dificultad tiene que tirar por la ventana un montón de millones de euros para ayudar a los clubes esto si hablamos de desarrollo social y de cómo utilizar el dinero que produce el fútbol que produce mucho esto me ha impactado mucho es algo que no lleva a entender por qué los contratos ahora siguen vigentes de Ronaldo y de Kaká por una perversa forma de ver esto de la ayuda social lo que es lo de tapar otras cosas bueno aquí hay una pregunta ¿qué pasaría si los clubes se derrumban? claro no hay gobierno que sea incapaz de dejar caer en la ruina al Barça o al Madrid no hay gobierno si no han dejado televisión española lo van a dejar al Madrid o al Barcelona hablando de opio tú vas a la pregunta a la pregunta clave que es la pregunta que la prensa francesa sobre todo hace permanentemente yo creo que con razón y aquí ofende mucho que es cómo se explica que un país como España con una potencia es igual la décima la novena la onceava del mundo tenga en el fútbol pero no solo en el fútbol unos resultados muy superiores a los que les corresponde con su potencia y una de las respuestas es esta Galeani dice por eso por la ayuda ahora lo dice también Enes lo dijo no puedo pagar las deudas y después vosotros compráis a Ronald y acá para mí esto es importante o sea Enes es como Angela Merkel pero en fútbol otra es el reparto del dinero a la televisión pero el Manchester United recibe la televisión menos de la mitad que el Madrid y el Barcelona con un contrato global que es mayor en inglés la estadística la estadística es incluso más llamativa porque el Madrid y el Barcelona todos los años cobran alrededor de 120 millones el Manchester United el Manchester United 61 me parece por ahí lo más llamativo es que el tercer club de España en cuanto a ganancias y también en cuanto a la tabla que es el Valencia 42 millones el año pasado en la liga inglesa los tres equipos que bajaron cobraron más este año va a bajar el Racing que cobra 12 millones al año o sea que esta diferencia 10 veces más los ricos más ricos los pobres más pobres que es algo perdona en la tabla que los ricos casi son más ricos por ejemplo Madrid y Valencia se ven la tabla entre los equipos divíselo como quieras pero está en los equipos o sea a mí lo que me choca más lo que me impacta más es el dinero del Estado porque si tú haces un contrato y le pide bueno en Madrid que Ronaldo pague el 24% estás renunciando a 5 o 6 millones además claro hay y sobre todo ¿qué culpa tienen los clubes que hacen bien su trabajo? hay casos peripatéticos el caso que vivimos aquí con Ari Chaduriz que aparte de la chapuza de traspasarlo no cobramos un duro viene y no mete dos goles y nos quita el billete a la clasificación de la UEFA se te queda una cara muy importante porque es que es un jugador que tú no has cobrado te lo han llevado y además no te lo pagan te viene te mete dos goles y luego se quejan porque has denunciado ante UEFA que no pueden jugar porque no pagan pero luego para llevar ese mismo ejemplo a la sociedad lo que decimos lo del Estado que el Estado no intervenga porque el Estado haciendo no éramos todos y si Hacienda somos todos yo mañana me voy al Calderón y arranco un par de asientos y me llevo para casa porque son ellos en el Calderón no quedan asientos para nadie ya te digo yo que aquí tenemos un tema con esto tienen 145 millones de deuda con Hacienda en Calderón podías haber dicho el Bernabéu que había más gente pero ellos no tienen deuda porque el Marino tiene deuda el Marino tiene dinero porque va a poner unos baños este año que no los tiene ni Berlusconi los baños que va a tener la gente te lo digo yo en serio los baños no lo dudo a ver ha puesto el listón bastante alto don Silvio sí tú como interista ahí no otra cuñita bueno entonces yo volviendo un momento al tema de cómo vivimos el fútbol esta cosa tribal esta cosa de la bandera de los sentimientos yo sí veo un matiz o una forma de entenderlo muy positiva quizá por mi condición yo aquí estuve en este foro excelente de la Fundación un escritor muy admirado que es el mexicano Juan Villoro que decía aquello de que bueno que a veces antes que nuestro libro albedrío casi como a lo ateniense que somos aficionados de un equipo antes de por condición en función de la ciudad en la que hemos nacido esta es una ciudad específicamente o extraordinariamente futbolera pero en la que además el atlético es mucho más que un club de fútbol aunque la frase el copyright lo tienen otros entonces ese sentido que a mí me recuerda por ejemplo lo he vivido pues los uruguayos por ejemplo esa cosa de la celeste cuando decía Roque Maspoli cuando nos ponemos la celeste nos ponemos una cosa sagrada esa parte de familia de códigos de respeto de esas cosas que se van perdiendo de lo que está bien y está mal en función de lo que yo he aprendido en mi casa contra esta globalización que decían que iba a ser por ejemplo el fin del mundo para clubs como el atleti y ha resultado yo diría casi una epifanía para nosotros porque somos singulares y ser singulares es un activo tiene una vertiente muy positiva por lo menos nosotros aquí o yo creo que en el atleti lo vivimos así no sé si estamos somos asteris y obelis posiblemente pero lo vivimos así ese nosotros que no va contra nadie para nada pero que queremos que se nos respete en nuestra singularidad que a nadie agrede porque esa es otra parece que se utiliza la terminología de una manera viene un ensayista muy yo recuerdo cuando Vargas Llosa en Madrid que bueno decía pues esto de joder el nacionalismo en el fútbol bueno pero es que igual generalizar invita esto en Italia le gusta mucho el atleti gusta mucho se respeta mucho todo lo que hace lo que representa no siempre ha sido así bueno además para nosotros es más fácil porque somos soy guiris así que bueno esto ya quita toda la polémica y todo así que se queda solo la parte mejor de todo esto es en Italia es muy fascinante le gusta mucho la idea de un equipo que es mucho más que un equipo y por todo lo que la presenta por el mercado por cómo lo hace pero está claro esta es una posición privilegiada la nuestra yo iría también un poco al discurso de las elecciones porque aquí tenemos casos con los cuatro que somos muy diferentes nosotros ni tenemos sabes que hay una frase muy divertida de Pujol que dice a ver si Cataluña a base de tener más que un club acabaremos siendo solo un club no está mal no quiere decir que hay que ir con un cierto cuidado yo lo que sí creo es que evidentemente la experiencia humana está hecha de componentes racionales y componentes muy racionales y las componentes racionales existen y siempre que se ha querido analizar el comportamiento humano excluyendo el factor racional nos hemos pegado castañas monumentales y probablemente las políticas que se están haciendo en esta crisis son un ejemplo de ello si no hay si nos creemos que la gente solo se comporta por criterios estrictamente racionales entendiendo por ello lo que le beneficia en dinero con tanto insonante no entenderemos nada por tanto el factor racional está presente en el fútbol como un todo y no me parece que sea un mecanismo que merezca una crítica superior la pertenencia a un club Humberto Eco decía aquello de que yo gasto mi cuota de irracionalidad me parece que es del Inter no sé si es del Inter o Miran no sé pero yo gasto mi cuota de irracionalidad en optar por uno o por el otro no sé si era el Inter o Miran pues esto y este elemento es natural y el factor tribal esta especie viene de la tribu y por tanto este factor existe esperemos que con el tiempo digamos la civilización nos vaya llevando hacia formas más cosmopolitas pero venimos de la tribu y incluso los grandes acontecimientos que parece que rompen eso no dejan de tener una dimensión tribal yo recuerdo lo que fue el momento mítico de la la France de la diversité cuando Francia ganó el campeonato del mundo en Francia y desde se produjo aquella mezcla aquella verdaderamente una selección de todos los colores y una y una afición de todos los colores se decía que las valides parisinas por una vez habían bajado todas a los campos elice son momentos de estos que demuestran que el fútbol puede hacer saltos y ser factor de integración y no factor de excursión la cuestión ahí sería hasta que punto esa integración es querida por todos por ejemplo el caso de España en el mundial pues España gana evidentemente la Eurocopa y luego el mundial eso puede funcionar como un factor de integración nacional y ponacional que se entienda español de todo el estado pero claro quizá para los que se sienten más catalanes que españoles o los que se sienten más vascos que españoles quizá este factor de integración que a priori parece positivo no les parezca tan positivo no les parezca un digamos un pues igual la clave es tan simple como no imponerlo claro pero en un caso así con todos los intereses que hay detrás es casi imposible que nadie intente imponer porque en un caso así es lo que decíamos antes el FULL tiene un poder social enorme por lo tanto siempre hay algunos que reconociendo ese poder social quieren aprovecharlo por lo tanto ¿qué pasa? que España España gana el mundial y parece un punto de integración nacional español por lo que los que se sienten españoles por encima de todo aprovechan para mostrar aún más de lo que realmente es esa integración mientras que quizá los que no se sienten españoles dirán no es para tanto tal o sea que al final el FULL en sí siempre hay quienes intentan aprovechar por sus intereses y eso es evidente sobre todo a nivel económico pero yo creo que el caso de España es un poco particular porque en la medida en que no es un estado digamos cumplido como el estado francés sino que es un estado precario un estado digamos con 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 muchas fugas digamos la selección española nunca acaba de completar el rol representativo lo cual no quiere decir que yo estoy convencido en fin con datos objetivos que la victoria de España en el campeonato del mundo incluso en los aficionados del Barcelona fue mayoritariamente acogida con satisfacción inmediatamente se buscaron una coartada cuando se los decías que es la bueno es que de hecho en el Barça la pregunta es la pregunta es si la satisfacción viene en función de que España es campeón del mundo o en función de que Xavi es campeón del mundo Busquets Sesc etc no cabe esta distinción simbolizando la roja lo que simboliza claro por eso necesitan coartada si no no necesitarían lo de la selección nacional porque aquí tenemos Inglaterra que siempre ha sido seguida en masa y Italia donde la gente no le interesa más o menos de la selección si cuando hay mundial y si lo ganamos si lo perdemos da igual si lo ganamos estamos todos ahí pero después da igual es una visión muy pragmática casi como nuestro fútbol si ganamos bien si no Italia más o menos y son aquí tres países que ven la selección de manera muy diferente muy los ingleses van a todos van en transferta a los partidos lejos de Inglaterra ahí con puntos ahí apuntados para ir viajes improbables están ahí los italianos nosotros si hay un partido en Uzbekistán no va ni uno va de equipo y justo yo conozco periodistas que dicen no yo no voy porque bueno está lejos que tal la selección me da igual aquí es eso vaya a forma parte también del carácter nacional así que son tres maneras muy distintas pero es que la unidad italiana también es una unidad precaria no es una unidad potente como la inglesa como la francesa oye pero yo me llama la atención yo de todas formas por un ejemplo por mi trabajo estoy casi medio año en Argentina y yo cuando fui la primera vez pensaba que en Argentina había una gran esto boom o exaltación de la selección nacional porque la información que nos llegaba siempre en los mundiales estas tragedias de Maradona me cortaron las piernas llorando unos guiones hollywoodenses maravillosos que devorábamos los futboleros sin embargo llego allí y veo que no les importaba nada la selección les importaba River Boca les importaba Rafinha independiente esto te quería decir que quizá habría que ver si Inglaterra los escoceses les obligarían a jugar a ver que pasaría les interesa más la confrontación Maradona-Messi que la selección la selección argentina en el fondo es la excusa para discutir si Maradona es mejor que Messi o no yo me sentía mucho más identificado o próximo a lo que he vivido por ejemplo con los uruguayos en el fútbol quizá porque es un país pequeñito rodeado de dos gigantes y ahí me sentía yo más identificado por cómo ellos estaban ahí a gorrazo intentando sacar la mano pero es verdad que esto países que y mira que Argentina es un ejemplo ahora en las primeras páginas de los periódicos yo en mi profesión de productor de televisión lo estoy sufriendo en el que hay un boom tremendo de un patriotismo que empieza a... y el ejemplo ha sido lo que ha sucedido ahora con YPF con Cristina Kirchner seguro a ver qué pasa ahora con el fútbol pero para mí quedará siempre el debate lo único que a ellos les preocupa es que aquí nacionalicen a Messi les da igual lo que diga Rajoy pero si tú nacionalizas a Messi yo te digo que hay un conflicto está ganado si si es así pero esto no es broma y aquí lo que no estamos es decir yo tengo la impresión de que la gente tomará digamos ya no solo la conciencia real de vivirlo cada día sino la conciencia simbólica de que la crisis está cambiando el mundo el día en que Ronaldo y Messi se los lleve un equipo americano o alemán latinoamericano que los ricos acaben teniendo la liga más rica es decir que la Bundesliga que por si dentro es la liga mejor organizada bueno a mí me encanta acaben teniendo los jugadores lo que más que ellos no se gastan lo que no se pueden gastar cometen este error el caso de Neymar es el primer símbolo Neymar normalmente llevaría ya dos o tres años en Europa y no ha venido todavía ¿por qué? porque Brasil ya le puede pagar hace cinco años no le pagaban y va a más eso va a más hay otros motivos no solo económicos porque no hay nada más que ver el anuncio de Maracuilla cuando sale en Copacabana Neymar y dice yo irme de aquí y sale luego una imagen que se le vea pasando frío a Europa y dice no Europa no no por eso en Italia lo consideramos ahora la pérdida de poder de leadership de la Serie A fue el primero señal de la crisis totalmente porque los equipos no pueden gastar el dinero y tal esto es así hace tantos años que la Serie A era la gran liga de Europa muy por encima de la española no hay que remontarse a Van Basten y a Gullit que también hay una cosa que puede mitigar mitigar un poco esa situación decimos si Brasil sigue creciendo el momento llegará en que en que los mejores futbolistas de Inglaterra España irán a Brasil pero pero lo que sí mitiga un poco en contra de eso es que el dinero que viene de otros países que ahora sí que son poderes viene a Inglaterra como dueños y la afición de estos países también viene a Inglaterra y también a Madrid y a Barcelona por ejemplo ahora mismo tú bueno solo hay que ver la isla esa de Madrid en los Emiratos y tal no van españoles van a arbes que se profesan madridistas y ahí por ejemplo claro el cambio del mundo es que estos países sean más fuertes que los países europeos por lo tanto su fútbol será más fuerte no mientras mientras estos sigan invirtiendo su tiempo y su dinero en el fútbol antiguo que es el fútbol de Inglaterra explícalo un poco porque por si acaso alguien no lo sabe que hay como un que pasa que se ha montado un Disneylandia en Madrid en Catar hay una sí una especie de Disneylandia en en los Emiratos ahora entiendo lo de los baños estamos poniendo los baños para los jeques pero el mundial se va a Catar y esto tampoco es un país de desarrollo social no va a ser no tampoco aquí estamos y el vídeo el vídeo que utilizaron en Catar para intentar convencerle a la FIFA para que llevaron el mundial a Catar el vídeo que lo vi yo porque estuve la semana antes de la decisión cuando estaban los inspectores y demás el vídeo insistía en una cosa que Catar representaba a todos los países árabes la idea es mira somos una potencia futbolística importante hemos tenido futbolistas importantes y por lo tanto es importante que nosotros tengamos el mundial no por Catar sino por todos los países árabes tanto que digamos el el gran el gran reclamo de su candidatura era Zinedine Zidane francés ah pero argelino y árabe entre Argelia y Catar hay unas pequeñas diferencias evidentemente pero quiero decir que Catar utilizó la imagen de Zidane para decir que nosotros merecemos el mundial ¿por qué? porque Zidane es un árabe y forma parte del fútbol aunque fuera francés aunque haya jugado en Italia en Francia y en España y en ese sentido quiero decir que las imágenes los iconos no veo al pueblo norafricano aprovecharse mucho del mundial de Catar ni el desarrollo de las políticas es una mentira pero es una mentira que han utilizado para vender esa imagen de que nosotros representamos pero para buscar el gran reclamo tienen que buscar en otro país ¿está pasado lo mismo con el mundial en África del Sur? era el mundial de África de todo el continente y no era así bueno bueno esto volvemos a lo que decía yo yo creo de donde se ha quedado el dinero un factor de pacificación del fútbol yo creo que son digamos la televisión fundamentalmente es decir en doble sentido como todo puede pasar las dos cosas es verdad que es un modo pacificador porque al transmitir tan masivamente tu imagen digamos la cuidas más también es verdad que es la oportunidad si un día la quieres hacer gorda la haces allí será mucho más gorda pero hay una cosa hay una cosa interesante para mi en la televisión y sobre todo desde que las retransmisiones utilizan tantas cámaras que es el descenso brutal de la violencia en el juego es muy difícil que hoy un jugador rompa la pierna a Ronaldo o a Messi es muy difícil y en cambio hace 20 años era muy difícil que no se la rompieran exactamente y esto es gracias a la televisión nadie nadie sabe que pasó cuando Fernández se llamaba el de Granada que partió la pierna a Mancio nadie sabe que pasó que sería hoy de Claudio Gentil Claudio Gentil o de Grifa y luego para llevar ese mismo apunte a la cuestión original si esa bajada de violencia en el campo se ve reflejada en la sociedad en las gradas también es cabe preguntarlo por lo menos cabe preguntarlo ha mejorado mucho las cosas aparte al lado de Italia donde no ha mejorado nada en los otros países donde he vivido yo ha mejorado en España en Inglaterra mucho mejor que antes en los años en los 80 estábamos con vallas con público en el campo en el campo del Barça como que pronto ya no será un estadio de fútbol sino un hospital porque está prohibido fumar hay que llevar corbata en la tribuna es obligatoria la corbata en la tribuna yo creo que pronto prohibirán beber pero bueno pero esto ya es es cuando se tiene una autoestima bueno en los campos ingleses beber ya no se puede en los campos ingleses beber ya no se puede y decir que bebían no se puede es sin alcohol pero como puede hasta la esquina anterior al campo hasta el pub de la esquina te ponen ciego te ponen ciego se quedan a beber hasta el último minuto y dicen has visto como se llena al último segundo están bebiendo pero no se puede en la grada pero hay bares en el recinto no 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 hay bares en el recinto pero como son como son y eso yo lo hablaba antes como son campos no nos equivoquemos tampoco en San Mamés se puede beber alcohol es vendido o sea vendido en el estadio otra cosa es que en el campo que no hay estadio que en el campo esa un poco es la diferencia que los los campos que son campos que no hay estadios pues claro no hay un recinto como tal o sea que es el campo en sí y el pub está al lado por lo que pero la función del fútbol para mí ha mejorado mucho al lado de Italia donde no se puede ir al estadio pero en Inglaterra en Italia no se puede ir al estadio muy bien es una situación muy violenta muy peligrosa no te vas con tu camiseta al partido de visitante esto no se hace y aquí todos los italianos que llegan aquí dicen no he visto esto con la camiseta del equipo y digo sí aquí es normal pueden pasar algunas cosas pero en general y en Inglaterra ha habido una fuerza muy importante en un cambio para mí social en este caso estamos hablando aquí de cambios culturales en Inglaterra y para mí también bastante en España eso es una función mejor después que no se pueda fumar o ver esto que se tenga que ir en corbata yo no fumo me da igual pero yo también en Inglaterra también quizá porque situaciones tan traumáticas como las que se vivieron en los 80 con Gelsen y y ahí ahí vimos una situación en que lo que pasó en Gelsen y también en Heysel por motivos diferentes obviamente pues era un un reflejo de sociedad magnificado por el fútbol en los dos casos por la masificación simplemente la masificación de gente tener tanta gente en un sitio pequeño y a través de esa gran tragedia las dos se cambiaron cosas lo cual terminó por cambiar también un poco la sociedad y otra vez vemos que van un poco de la mano y también que todo eso es dinámico no es estático la sociedad cambia el fútbol cambia de la mano de la sociedad la sociedad cambia porque el fútbol lo impuso a hacerlo y también al revés en este es un ejemplo porque cambiaron de verdad cambió la percepción de la violencia del fútbol de la cultura de cómo fluir del fútbol para mi ha sido pero si que es verdad que en Inglaterra se echan de menos algunas cosas de antes al cambiar lo fundamental hay algunos que creen que se han cambiado cosas que no eran necesarios cambiarlas que no se aburguese demasiado quiere decir un poco aquí también se perdió la política general el fútbol de pie siempre tendrá que ser un poco canalla el fútbol un poco sí pero depende eso cómo lo controlamos esto como todo en la vida la medida de las cosas dónde está qué pesa cada cosa en Italia se ha perdido el control en Italia todavía se muere de fútbol en la grada o afuera esto no puede pasar pero en Italia es así así que es muy peligroso yo como italiano no lo veo prefiero este modelo porque no confío en la gente no confío demasiado en la porta tan criticable por muchas cosas la primera cosa que hace hay que reconocerle que erradicó la violencia que era una violencia importante y la erradicó rapidísimamente si hacemos esto nos viene a pillar en casa con la porta pasó y él hay un estado teóricamente que tiene que proteger y ya está pero hola es un fútbol mejor que no haya atmósfera al Camp Nou es verdad pero qué preferimos no lo sé y tampoco es el caso de que los que ya no están en el Camp Nou fueran capaces de hacer un ambiente para todo el estadio tampoco es cierto ya no hay ambiente y antes había por estos 200 que ya no están no creo no es que el fútbol es tan grande lo que decíamos es una corriente de energía tan grande que en función de cómo se utilice o cómo se manipule el invento pues puede salir algo maravilloso o puede salir una bomba atómica has puesto cuando te decía los ejemplos de Inglaterra Heysel efectivamente es una acción de hooliganismo de exaltación de unos hooligans que aplastan a los hinchas de la Juve pero Heysbrough se está demostrando vi un reportaje espléndido en Canal Plus ayer o anteayer hay una investigación pendiente que exigen y demandan los ciudadanos de Liverpool toda la ciudad lo ha vivido con un drama terrible o sea es de Liverpool o de Everton vi a Ian Russell galés una declaración que me impactó queremos justicia queremos saber por qué murieron prácticamente 100 personas por una en fin actuación digamos policial que quedó ahí que yo creo que es un escándalo de negligencia cuando menos hemos vivido y es un tema muy polémico yo como moderador no sé si porque muy moderado nunca he sido pero hemos vivido estos días en Bilbao un caso muy triste y al fútbol siempre se le instrumentaliza para todo pues bien la gente del fútbol yo creo que en esto en Bilbao como podría haber sido en otro sitio ha dado una lección de civismo de mesura de respetar en primer lugar a la única gente importante en esa tragedia que era la familia de la víctima y de manifestar a su modo su solidaridad también con rigor también con el deseo de que se aclare esa muerte tan absurda y tan trágica y nadie quizá alguno lo ha intentado desde la política o no sé desde un otro ámbito nadie se ha atrevido a levantar ninguna bandera al respecto porque se han dado cuenta que les iba a explotar en la cara porque la gente no quería eso o sea que el fútbol no es culpable de nada porque es un juego son otras cosas no se puede morir de fútbol por eso lo que decíamos antes el fútbol en sí es un juego el fútbol lo que ahorra es es mucho más que un juego y la importancia del fútbol realmente está en lo que es como deporte o lo que ha llegado a ser y eso evidentemente la cuestión el fútbol mueve tanto que los intereses se meten por cuestiones económicas políticas sociales las que sean y muchas veces termina teniendo unas consecuencias buenas para el propio deporte en sí y otras veces muy malas antes hablábamos yo creo que una de las cosas que debería avanzar el fútbol es que digamos se cambiara este sistema opaco y burocrático de organizaciones y de instituciones que las instrucciones internacionales y esto me lleva a una cosa que me parece que es muy importante yo creo que uno de los problemas a las cuestiones del fútbol es que el poder está en el arbitraje ¿qué quiero decir? con la iglesia hemos tu palabra pero de verdad ¿qué quiero decir con eso? a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención siempre que es la falta de voluntad absoluta de resolver el problema del arbitraje en el fútbol porque así lo puede controlar claro entonces ¿por qué? porque no hay ninguna voluntad de resolver no sería tan difícil el fútbol americano que es mucho más complejo técnicamente lo tiene resuelto en el tenis es prácticamente imposible cometer un error hay muchos deportes que no lo han resuelto ¿por qué el fútbol no? porque ante equipos poderosos como el Madrid el Barcelona el Milán el no sé qué ¿qué poder tiene la FIFA? ninguno el único poder que tiene es que un árbitro les quite un campeonato pero también la FIFA para mí tiene su responsabilidad aquí hemos hablado de clubes pero se puede hablar de selecciones por eso te digo el poder que tiene la FIFA es que un árbitro le quite el campeonato al Madrid o al Barcelona es la única posibilidad prefieren hacer el ridículo como el gol de Inglaterra-Alemania que ese ridículo lo ven 100 millones ¿entró? ¿qué dices? al menos en los goles fantasma sería facilísimo prefieren hacer el ridículo que cambiar las cosas esto me parece muy fuerte porque ahí hablamos pero eso lo atribuís a esto a la pérdida de control de ellos de poder no, no yo creo que es el arma de poder que tienen es decir si los árbitros no pudieran equivocarse o se equivocaron o se pudieran equivocar lo mismo porque limitamos ¿qué poder tiene la FIFA sobre el Barcelona? ninguno ¿qué poder tiene la FIFA? otro arma de ninguno lo único que puede hacer la FIFA es cuidado que si no te portas bien ya te lo encontrarás en los arbitrajes entonces cabe la pregunta ¿me apoyas o no me apoyas? aquí tenemos un caso clarísimo llega Floritino Pérez y comete el error de buscar un candidato contra Villar y los árbitros le trituran llega Rossell y comete el error el contrario que hizo Laporta que es meterse a Villar en el bolsillo comete el error de presentar a este como se llamaba al que había sido el mayor que a Mateo Alemán mueve a Mateo Alemán contra Villar y los árbitros le castigan durante una docena de partidos seguidos bueno vamos a ver cabe la pregunta iba a decir cabe la pregunta antes de que llegábamos a los casos concretos que luego vuelvo a ellos cabe la pregunta si tú dices el único poder que tiene en este caso la federación española el único es la exageración vale bueno digamos el poder más importante la arma más importante que tiene la federación española en este caso o la FIFA o la UEFA es controlar los árbitros ¿por qué? porque los poderes de los clubes son tan grandes entonces cabe la pregunta ¿es bueno que mantengan ese poder? si es el único que tienen tiene que agarrarse a ello es bueno que lo mantengan y luego pasamos a los casos concretos me parece un salto importante decir que así textualmente que al Madrid le han perjudicado con los árbitros al mayor que le han perjudicado los árbitros es muy difícil demostrar esto es que cuando el Madrid cuando el Madrid se quejan de los árbitros nos pasa como a mí me resulta un pudor que digo es como el que va con un Ferrari atropella a un perro y le dice oiga señora que me ha manchado de sangre si ellos se quejan nosotros tú tienes el Ferrari macho el peor arbitraje contra el rico depende del perro el rico no se puede el peor arbitraje contra el Madrid será mejor que el mejor arbitraje contra cualquier otro sí 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 totalmente pero a mí me parece increíble esta falta de interés en cuidar por lo menos algunos problemas no es inocente exacto no hay nada de inocencia bueno yo no sé Galdar si preferís que abramos un turno de preguntas para que la gente participe para que os comenten las dudas cuestiones críticas comentarios inquietudes que tengan a bien y así lo hacemos o lo podemos hacer más participativo me parecería una buena una buena opción no sé si yo la verdad es que desde aquí ahora gracias joder ha sido una velocidad de crucero alguien tiene alguna pregunta para nuestros contertuleos alguna duda curiosidad siempre se agradece que uno rompa el fuego y luego los demás vienen más animados Galdar fíjate Galdar esto es tongo a ver si esto es un tongazo de la FIFA no, pero es para que se anime yo os quiero hacer una pregunta a los tres estamos hablando de desarrollo social y nos ha gustado mucho como habéis hablado de vuestras propias experiencias como inglés italiano y catalán una pregunta que yo creo que puede ser muy significativa y muy breve vosotros creéis que el fútbol de vuestros respectivos países o territorios como tarjeta de presentación al resto del mundo es bueno o es malo o sea la imagen que vuestro país transmite al resto del mundo desde el fútbol como la valoraríais hablo yo que soy el malo no el malo en España sí en general aquí estamos malísimos primero prácticamente que ya no bueno no nos queréis bueno esto en plan broma y en esto estamos muy orgullosos así que pensamos dar una gran imagen defendiendo también lo demás es pésimo para mí yo he vivido antes en Inglaterra decía antes me he tocado comentar el derbi de Roma que se interrumpió porque lo decidieron dos ultras y lo que hemos visto ayer y bueno han pasado muchas otras cosas en estos años y seguirán pasando así que la imagen que transmitimos en la cancha también a mí me me da mucha pena ver los estadios medio vacíos o no hablando de atmósfera antes ahora sí hay atmósfera casi solo en el estadio de la Juventus que el primer estadio de propiedad y el estadio más pequeño está lleno si no es un desastre así que personalmente la imagen que transmitimos no es buena la respuesta es difícil porque yo creo que en general la imagen que tiene el fútbol inglés creo que en general es muy buena por la calidad de la Premier League por la importancia digamos de la historia y la tradición en el fútbol inglés porque los campos más o menos están llenos aunque eso va bajando poco a poco pero creo que también cuando cuando vimos el proceso de la candidatura para el último mundial y vimos el serio al revés que sufrió Inglaterra creo que ahí los ingleses aprendieron algo que es que Inglaterra está muy bien el fútbol inglés está muy bien pero quizá no tanto como queríamos pensar como queríamos creer yo creo que en aquel momento Inglaterra pecó mucho de prepotencia de arrogancia quizá la arrogancia de toda la vida de ser un país imperial que siempre se ha creído un poco el ombligo del mundo y yo creo que en la candidatura para el mundial creo que Inglaterra pagó el llegar y decir somos la casa de fútbol danos el mundial y creo que eso molestó y mucho y también porque el fútbol inglés está bajando un pelín un pelín pero en general en términos generales creo que la imagen del fútbol inglés es buena yo creo la imagen del fútbol español del español en general del español no tiene imagen o sea que no hace falta perder el tiempo yo tengo que ceñirme a lo que leo cada día en la prensa de mi ciudad de Barcelona según leo la prensa de Barcelona se juega un fútbol admirado por todo el mundo nosotros sabemos perder porque somos así Xavi cita textual y él no nos quejamos nunca de los árbitros nosotros vamos al fútbol no damos patadas se ve que Busquets y Alves no juegan pero esto es anecdótico y es lo que oigo cada día por tanto sería considerado un resentido periquito si dijera lo que tronco permítame permítame que te digan una cosa ahí y es que en Inglaterra también y volvemos un poco a lo que decíamos antes de esa imagen que tenemos en Inglaterra que el fútbol tiene que ser más de macho en Inglaterra también en general la gente le tiene al Barcelona como el mejor equipo que ha visto en mucho tiempo pero sí que hay un corriente bastante fuerte de rechazo precisamente por eso estamos hartos de que se creen los más angélicos los más guapos los mejores y hay un corriente de opinión en Inglaterra y tienen la suerte de que no oyen a Guardiola cada día no yo creo que no va por Guardiola sino por más que nada por Busquets y un poco bueno eso también viene entre otros del propio Mourinho en aquella eliminatoria Chelsea marcha con la acción de Del Horno con Messi habló de lo de teatro vosotros sabéis mucho de teatro hay que contextualizar todo y el contexto es que Mourinho en Inglaterra es ha sido y será importantísimo y en ese sentido pues claro eso termina por condicionar mucho el discurso un poco el problema de imágenes bueno se dice bueno nosotros publicamos páginas todos los días sobre la liga española se habla del Barcelona como el mejor equipo de todos los tiempos hasta pero seguramente el fútbol español gode de una imagen preciosa o lo mejor de siempre pero seguramente hay esto en Inglaterra para mí interesa más en Italia que nosotros de teatro somos expertos bueno sabéis esto pasamos un poco bueno se ha tirado bueno esto puede pasar sí pero aquí se ha tratado muy mal al fútbol italiano y con mucha injusticia yo me acuerdo en el Mundial 2006 que España tuvo la versión que bien jugamos y perdemos como siempre yo me alegro mucho que ganara Italia al final porque la verdad es que le da una caña con una prepotencia tremenda a un país cuatro veces campeón del mundo que tiene una cultura ahí futbolística hay un ejemplo de eso muy claro y yo en ese sentido a pesar de ser inglés yo también hasta cierto punto defendía al fútbol italiano durante esos años en que le daban y le daban y le daban yo me acuerdo por ejemplo de una conferencia de Princeton me parece que en Roma y hablaba Iván Elguera porque iba a jugar el Madrid con la Roma o la Juve no me acuerdo un semifinal o cuarta de final de Champions y a Elguera le dicen oye pues que te parece que los italianos jueguen tan feo tan horrible tan malos etc y él que había jugado en Italia dijo bueno pues a mí me gustaría que fueran tres equipos españoles en semifinales de Champions que no tres italianos y me gustaría que nosotros tuviéramos un mundial o dos o tres que no ninguno y esa frase leí después en la prensa española no existía no existía porque a nadie le interesaba que les llevaran un poco la contraria que dijeran oye eso de que son los malvados hay matices por lo menos es que de fútbol digamos a fútbol se puede jugar de muchas maneras digamos y finalmente el único criterio objetivo es el que dice el reglamento que es gana un partido aquel que ha metido más goles dados válidos por el árbitro por tanto el que compra el árbitro es el mejor finalmente porque el reglamento dice dados por el árbitro no dice si he comprado o no he comprado no pero bromas aparte por ejemplo la Italia dentro de un estilo que es muy distinto del estilo que se juega en otros lugares la Italia del 82 que ganó el mundial aquí era un equipo admirable y es de los mejores equipos que he visto jugar no 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 eso no tiene que decir a mí y con fidelidad a un estilo muy propio yo jugando muy bien en el 90 ha jugado muy bien pero bueno preguntas que tengáis dudas por ahí alguien que quiera comentar algo voy por favor en la fila 3 si me gustaría hacer una pregunta al señor Rizzi y si hay tiempo y si puedo una segunda pregunta al señor Ramoneda en primer lugar el sentimiento tribal del que se ha hablado en la mesa por parte de dos ponentes al menos en África es posible cambiarle por un sentimiento estatal es decir puede el fútbol ayudar a la consolidación de los estados hace no mucho en un sitio donde existe quizás más sentimiento de trigo que de estado hace no mucho oía a un exjugador internacional nigeriano decir que Nigeria solo existía cuando jugaba la selección de fútbol puede en ese sentido el fútbol ayudar a una consolidación de un continente de los estados en un continente un poquito como pasó quizás en Europa con el deporte después de la Segunda Guerra Mundial y una segunda pregunta se impudió al señor Ramoneda sobre los poderos ocultos o poderos opacos que constituyen estos organismos internacionales como el Comité Olímpico Internacional o la FIFA cuyo burbuja cuyo aislamiento de todo a veces les hacen tremendamente poderosos no solamente por el tema de los árbitros yo tengo todavía dudas si en plena guerra de los Balcanes países que surgen como Croacia o como Bosnia y Herzegovina tienen antes el reconocimiento de la UEFA o de la ONU de hecho sí sé que a la ONU una resolución se le puede no cumplir a la UEFA o a la FIFA no ni al COI la respuesta inmediata es sí seguramente pero hay que entender que África es un país es un continente es un continente enorme con países muy diferentes habéis nombrado Nigeria Nigeria es un país de 150 millones de habitantes o algo nadie lo sabe y con muchas una gran división religiosa y tribal pero en serio así que la selección siempre ha sufrido por esto la selección nigeriana gana o hace bien cuando hay una unidad que es tribal y religiosa solo por esto si no si no si le entrenan puede ser bueno o mal si no obtiene un consolidamiento una unión religiosa y tribal no va a ningún lado los otros países seguramente es importantísimo el fútbol esto es lo que decía era exactamente mi intervención si si se consigue una unidad el fútbol puede conseguir esta unidad esta porque la popularidad del fútbol es enorme y sería mejor tener ligas mejores jugadores mejores que se queden ahí porque si no llegan desde afuera se van afuera a jugar llegan y han perdido parte del tema del país hago un ejemplo la selección de Argelia que se fue al mundial tenía de 23 me parece 18 19 jugadores que habían nacido en Francia esto ahora en los países norteafricanos es así porque son los jugadores que se han criado en Francia o en Europa son muy buenos y lo llaman esto hace que se pierda un poco el sentimiento nacional y de integración y de ayuda al desarrollo del país a través del fútbol pero a nivel esto cuando se hablaba antes de los equipos pequeños que han ido a la última Copa de África seguramente ahora con el ejemplo de Zambia Zambia ha ganado esta Copa de África para mí solamente con el recuerdo de la gente que había muerto ahí en Gabón donde se jugó la final en el 93 solamente con el espíritu porque había equipos mejores así que hay todavía hay la posibilidad sobre todo en África de construir algo de mejorar o de crear un sentimiento nacional con el fútbol yo creo que hay un problema gordo que es el que el mundo del fútbol pretende ser un territorio del mundo del deporte en general no solo del fútbol un territorio de excepción un territorio fuera de la legalidad vigente y esto es una cosa que a mí me parece terrorífica y que es lamentable que los estados no se atrevan a meterle mano por la popularidad del deporte fue un paso muy importante el caso Bosman fue un paso muy importante que Europa se plantara y impusiera la libre circulación de jugadores dentro de la Unión Europea pero es que yo creo que habría que ir más allá y hay momentos hay intentos de pronto hay un juicio pero no acaba de haber una voluntad de someter y es verdad que esto les da un poder muy considerable y ahora me estaba preguntando la verdad es que no lo recuerdo yo no sé si el COI ha expulsado a Iñaki Urdangarín todavía no lo sé pero no pero a Finlandia en los Juegos Olímpicos cuando Finlandia estaba luchando por su independencia por ejemplo y ayudó definitivamente en su separación de Rusia se ha anticipado muchas veces pero bueno estas anticipaciones pues todavía podrían ser una capacidad de no creo que de esto dependiera la independencia de Finlandia digamos pero en general yo creo que hay una tendencia a un abuso que tendría que estar limitado es decir no hay ninguna razón para que el deporte escape a las leyes que rigen a todos los ciudadanos de un país con África del Sur fue el mismo tardaron años y años sin echarla cuando ya había un embargo internacional clamoroso pero no para la FIFA estaba bien no pasaba nada esto pretendían ir a la primera Copa de África pretenden ir solo con un equipo de blancos al final los echan pero la FIFA no la FIFA tarda como 6 o 7 años tardó muchísimo esto así que viven un poco en su mundo es suficiente ir yo aconsejaría a la gente irse al Sur y a ver donde está la FIFA el palacio de la FIFA ahí se entienden muchas cosas de donde va el dinero del fútbol que teóricamente se podría utilizar de manera mucho mejor dicho está alguna pregunta curiosidad algún comentario por ahí no estamos cumplidos no hay que preguntar si se lleva el ínter a no tampoco te vas vivo de la charla de la conferencia hemos sido muy disciplinados con el temario ya que no hablar del atleti ni nada bueno pues si no las hay muchísimas gracias por su atención a todos ha sido un verdadero placer gracias a la fundación y sobre todo a ustedes por su asistencia y evidentemente a estos ponentes tan brillantes con los demás de aprender cosas que es lo más importante en la vida hasta nos hemos divertido un rato muchas gracias señores gracias gracias buena noche gracias